CARTEL, FIRMS, EL REY DE LO VIDEOS, LA NINE, PRYAN, PRINT, PRINT, PRINT Ay, cuero que no te dije que no me llame, na' más soy yo que te llame, cuando quiero que me te quites el cuero que no. Te dije que no me llame, na' más soy yo que te llame, cuando quiero que tú me lo más. Cuero que no, ay, no, ay, cuero que te cuero que no. Ay, 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 oh, ay, 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 oh! Ay, donati, cuero que no te dije que no me llame, yo que tengo una viajera, ¿me va a dañar los papeles? Ay, yo que el otro día la fue a buscar al aeropuerto y lo puse en modo avión para que ya no vaya y le llegue. Ay, yo dándole tejillo, rulay a mi viajera que me llena la cartera y tú con esa llama de verdadera. Ay, me viste con ella, ruling en la discoteca y el pana mío me dijo, esa loca está allá afuera, cuero que no, ay, que te cuero que no, ay, que te cuero que no, ay, que te cuero que no te dije que no me llame, nomás soy yo que te llame, cuando quiero que me estás En este cuero es el que no, Gracias.